Néstor David Restrepo Boné, Secretario de Educación de Antioquia. Bienvenido al blog de Octavio Prensa.com y al programa Hombres de Radio. ¿Cuál es la importancia y la invitación también para los jóvenes para que se eduquen y también participen en las becas regiones? Las oportunidades se siguen abriendo. Y en esta gran apuesta que hace la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación, la Corporación para el Fomento de Educación Superior y la IU Digital, tal como la nueva apuesta en la transformación de Educación Superior de nuestro país, una alianza que arroja como resultados hoy una inversión que supera los 4.500 millones de pesos para más de 800 becas, más de 800 bachilleres de nuestro departamento que tendrán la oportunidad de tener acceso a esta IU Digital. Lastimosamente tenemos en nuestro país todavía esa tara de que la educación digital es de baja calidad y en muchas pruebas que hoy se tienen, muchas instituciones y hoy la IU Digital con 6 registros calificados, una tecnología, 3 pregrados, 2 especializaciones, demostramos que no es así. Hoy definitivamente quien no estudie es porque no quiere. Las oportunidades están dadas. Y seguimos apostándole a cerrar esa brecha que hay de acceso a la educación superior donde se presentan anualmente más de 500.000 aspirantes a estos cupos para un 10% apenas de acceso a los mismos y, lastimosamente, quien tenga los recursos puede entrar a la educación superior privada. Lo que se quiere es educación de calidad, educación superior de calidad, con las oportunidades dadas para que el último bachiller de nuestro departamento, todos, absolutamente todos, tengan igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades para el acceso y la tranquilidad de poder hacerlo en la medida de ingresos de sus familias. Secretario, ¿y cuáles son esos requisitos para que también todos los jóvenes vayan apuntando? Además, ¿por qué las fechas son hasta el 30 de noviembre? Tenemos hasta el 30 de noviembre, es decir, el tiempo ya está corriendo. Y los requisitos son muy fáciles. Pues haberse graduado de 11 o estar a punto de graduarse, haberse presentado a uno de los programas de tecnología o 3 de pregrado a la UDigital y haber presentado las pruebas a ver. Digamos que los requisitos son supremamente fáciles. Recordemos que es un salario mínimo mensual vigente por semestre, que es el costo de un programa de pregrado en la UDigital y hasta un salario mínimo mensual al semestre para manutención de este estudiante.